Buenas noches. Agradezco un poquito porque realmente quiero decir notas de vital importancia a la hora de hablar de los tribunos y métodos, ¿no? No es, esta no es que no sea una charla referente a cómo enseñarles el destino a los alumnos, porque es parte de la idea de que si las unas universitarias, académicas, en algún momento no salen el destino en su trabajo académico, es parte de la investigación, pero sí hay que apuntar algo antes de comenzar. Claro, en México hay poca gente que investiga en general, poca gente que investiga en general, pero en particular en el colectivo de la tona, hay gente que escribe siempre, escribe mucho, como muchos de ustedes saben, a la hora de hacer una investigación, no siempre pasa que no hay un nivel, ¿no? y de lo poco que uno sabe de qué parece, porque claro, por lo tanto no se nos ocurre así, no hay un estado. Nos encontramos una mañana por un día súper raro, pero nosotros más o menos conocemos el tema, queremos conocer el tema, y de ahí vamos a continuar investigando, ¿no? Yo creo que el primer punto de partida para una investigación, más allá de ir a buscar los factores, es primero revisar cuál es el estado de la vida, es decir, cómo están las investigaciones, o los trabajos, o los proyectos, o los artículos, que ya han hablado del tema, ¿no? Antes de ver la bibliografía, antes de ver algo nuevo, antes de establecer temas culturales y demás. Lo que yo he contado, y yo creo que es una sensación que hemos compartido muchos de los investigadores, y gente que ha leído porque, bueno, se interesa por pintar el libro, por poner el artículo, por leerlo, yo creo que el poder de los estudiantes todavía no van a investigar. La realidad es que todas las investigaciones del médico que son los dos, todas tienen la misma bibliografía, la misma temática, y repiten las mismas cosas. O, a partir de lo que encuentran, pues, hacen calzarlo con otra, en esa bibliografía, en esa temática, ¿no? Y es en ese sentido, yo creo, que decir, fuera de alguna unidad, hay muchísimas cosas para hablar hoy, hay muchísimos problemas del mundo. Historiadores son realmente pocos. Información a través de historiadores son realmente pocos. Es decir, lo que hemos hecho nosotros, ante la cantidad de datos, en la cantidad de dificultades, en la... Ya ahora hay, pero bueno, en el momento que empezamos a decir nosotros, no hay ni siquiera un acopio único para hablar de esto. Lo hemos estado, pero creo que hemos estado conjuntamente. Todos. No hace falta ser historiador para estudiar la historia. No hace falta ser historiador para hacer una investigación. Lo que sí hace falta es hacerse las herramientas, las herramientas de la historia. Hay un movimiento muy grande ahora en lo que se llama la historiografía, que es la ciencia que hace la historia. Para cambiar un poquito los paradigmas, ¿no? Se han cambiado tiempos históricos, se han cambiado definiciones, se han cambiado muchísimas cosas. Hay historiadores que ahora nosotros hemos encontrado que son tan grandes, si son... Tienen el criterio tan claro que lo que ellos han establecido aplica para poder analizar las medidas que tenemos. La realidad del tiempo presente es la realidad más difícil de historias. El pasado con los cargos ya hemos dado los documentos, aparentemente ya los tenemos ahí. Pero el tiempo presente es muy difícil porque son dinámicas que van sucediendo y van sucediendo, incluso viviendo nosotros en el lugar. Y a veces, lo que se consideraba en los 60, en la investigación participativa, es todavía más complicado, ¿verdad? Debido, y naturalmente, especialmente debido a la cantidad de grupos con diferentes características y diferentes problemáticas, ¿no? Grupos que son parrociales, grupos que fueron a una luna, luego se fueron a otra, luego se deshicieron, luego se desintegraron, luego se inventaron una trayectoria, luego agarraron la trayectoria de otros, luego encontraron... Es decir, nosotros tenemos un... Batimos Rillo, una ensalada de locos en cuestión histórica. Pero bueno, sí hay que apuntar que todos los libros hasta el momento, que yo he leído, y he leído bastantes, que digo, no son muchos, pero son muchos. Todos comparten a mi la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Que alguna vez consultó su servicio perfecto. Ah, de tercer problema puedo decir lo que además... Soy objetiva, porque sí soy objetiva cuando nadie consulta con mis amigos, pero lo llevo a uno desde que tuvo un cariño muy especial, y le reconozco, en su libro, le reconozco haber sido el primer. Por el primer reconozco, es un poco común, o sea, fueron los primeros. No quiere decir que mis hijos son mejores, no quiere decir que estaba, estaba completamente correcta. Lo que sí puedo preguntar es que con esto, nuestro trabajo, por decir que hay un interés de él, por escribir. Es autónomo. Ahora, como ellos terminan haciendo, una réplica, más o menos breve, de lo que hacía el libro de la Cura. Solo que, en caso, como diríamos ayer, en realidad, pues no se propuso escribir el libro de la historia, sobre la Cura. No tiene caso. Sobre la historia. Se propuso escribir en ese primer libro, que es como la Biblia, a través de todo el mundo de la Cura. No tiene ningún discurso, yo he visto fotografías, y a la hora de las vocaciones, estiman las de la invocación. Estas, por lo que voy a decir, porque yo ya me conozco, ¿no? Las vocaciones especiales están cobijadas por Antean, con la necesidad de con Antean, que nos ponen que la voz bien, que la sangre, de la Cura, de la Cura, de la Cura. Todas esas palabras tienen el libro del libro, el libro del Turón y del Miguel de los. Aparte de ahí ha habido más libros, tenemos un libro de un compañero, Bobby, él realmente no es escrito sobre Tuna tampoco, él es escrito sobre diferentes aspectos, que tiene que ver, o que es que la Cura Rata una, pero de Tuna tampoco es que tiene escrito más. Hay otro que tiene, Luis Ramírez, por ejemplo, que ya se acababa. Entrevistas. Entrevistas, hay un programa que tenía en la televisión. Hay cosas que van en los congresos. Por realidad, estamos así, ¿no? Hay otro que me ocupa a los demás nombres, que alguna vez, documentando alguna, yo hubo gente de apartamento, no, porque yo encontré que en tal siglo, antiquísimo, no sé, ni yo, miles de años, había algo, y si suena a pato, lo que a mí como pato es pato. Yo me acuerdo, yo puedo celebrar, son la pata, ¿no? Es decir, no podemos certificar una cosa, es porque yo quiero que sea. En ese sentido yo estuve consultando, estuve en la práctica, y además, los ocho pecados capitales del estudiador, que sí, no puedo verlo. Sobre metodología y investigación, contábamos nosotros mucho. Mucho en la carrera, cuando no hace una tesis, un trabajo. Pero también para hacer esto, como no teníamos, para saber qué sí, qué no, qué tomar. De todo lo que teníamos, cómo analizarlo, hacer las categorías, tuvimos que hacernos de las herramientas de un historiador, y en la que pudimos, como mujer, como moradieros, como la joja, o sea, son actores que, en un principio parecen hábitos, pero que son necesarias para organizarlas ahí. Yo he comprado este librito del historiador de Cortés Riera, ya lo he hecho en los capitales del historiador, o de quien entiende hacia la historia. Porque también hay que recordar que el historiador, o la gente que hace, se recibe que la historia es como un relojero. Tiene que investigar en cada punto, cada pieza, y encontrarla que encaje, o que más o menos esté acorde a una convención. Y bueno, estos son claves. Mejor voy a presentar la otra. Él identifica esto. Y yo creo que podemos verlo en todos los libros que existen. Tienen todas las conversaciones. Una es, primero, yo creo, la primera, es creer el sentido común vale para ti. El sentido común para que no se toque un coche, para tomar una chamarra y a la hora de salir, que quede frío. Para eso no se tiene sentido común. Sin embargo, el sentido común no es la base de la información histórica. Es un principio, sí, pero no es la base. Hay un autor que se llama Carl Cosic, que habla de compresión, y se habla de compresión. Se habla de compresión. Se habla de compresión. Todos esos datos que nos vienen de la realidad, que nosotros analizamos por sentido común. Sin embargo, para llegar en un estado concreto, tenemos que ir más allá del sentido común, y desde diferentes puntos de vista, diferentes cosas, para poder tener un conocimiento cabal. Acordemos también que el conocimiento se construye, que el conocimiento no ha dado ninguna ciencia, ningún conocimiento de una vez y para siempre. Lo hemos visto nosotros que andando para el nuestro, porque nosotros nos contaba una misma historia, que a todos nos duermen viejo, las mujeres no, que todos eran bajos, todos eran gorrones, no terminaban o no estudiaban. Eso, todos nos contaban nosotros. Y bueno, hay uno que yo creo que es uno de los, que yo he visto así como repetirse, uno de los errores objetados capitales, que es el acronismo, que es mirar el pasado o los ojos del presente. Cuando nosotros analizamos, y encontramos que la turma comienza en el XIX, mucha gente dice, no, porque yo vi aquí. No, bueno, a ver, hay que entender el siglo XIX. El siglo XIX tiene muchos cambios de alimento mundial, desde la revolución industrial, hasta toda la consolidación de los sitios nacionales. Y hay una corriente literaria, que es el romanticismo. Y el romanticismo, que es una respuesta a lo que era del movimiento anterior, era del positivismo, que era una corriente filosófica de gran importancia, pero que, que en muchos casos, como como muy, digamos, un cientificista, que era el policismo. ¿No? La respuesta al romanticismo fue, recuperar todo el bagaje, voy a fijar este en España, y en México, todo el bagaje que teníamos, no sé cuántos temas tienen, estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo tenemos clarísimo, el protagonismo, en el traje que usamos. El traje que usamos es un inmenso, de diferentes cosas. Es en la que, en la vestimenta de estudiantes. Pero, ¿qué va? ¿Qué pasó? Que, quizás ustedes, de las 90 colores de Madrid, bueno, que se vea bonito y vistoso, ¿no? Como los que ahora se ponen plumas, y cualquier cosa, ¿no? Que se vea visto. Y la gente, se lo, claro, la gente no tiene mucho, entonces, se va a esculturar, o la capacidad, porque está viviendo un momento, de analizar lo que está pasando. Bueno, pues, entonces, yo en lugar de hablar, normalmente, me invento la tienda. O me invento, van a las flores de la vez, ¿no? La naturaleza nos ha hecho mucho daño, mucho, mucho daño, en general, en todos, en todas las, pues, hechos históricos, este, tener esta historia de rosa, que no cambia, donde hay grandes seres, grandes villanos, donde hay cosas sin las motivas, porque ya se sabe, este, en que, si uno ha componido diferente, porque encuentra datos diferentes, pues, resulta que uno no le viene, o uno está queriendo descubrir, lo que ya estaba. Una historia no es la vista. Eh, nos ha hecho daño, porque ha perpetuado un montón de prácticas, esto, por ejemplo, pues, es que yo soy universitario, sí, pero te falta esto. O es que yo sí soy, eh, bueno, sí, pero te falta esto. La naturaleza no es una lista de cosas, es que si no tienen un elemento, un elemento más que uno, es otra cosa. Ningún animal, pero es otra cosa, no. hay otro, que, que, de verdad, nosotros, aunque no lo creamos, que pareciera, como hablamos nosotros mismos, que no lo hacemos, esto, de ser un poquito humilde como uno mismo, porque hay mucha gente que se cree, estoy a lo sincero, no hay una formación filosófica, no hay conocimiento de esquinas mexicanas, no hay una formación científica, y yo, a lo mejor, sonando mal, pero, bueno, normal, pero a lo mejor, poco amable, ¿no? Es importante que la cuna sea académica, porque, porque la gente tiene un bajo titular. Cuando la cuna no es académica, es muy difícil conocer la tendencia, explicarle a la gente por qué, yo te puedo dar ese dato, pero no te lo puedo explicar en tres minutos, hasta otra vez, hasta otra vez, hasta otra vez, y por esto, las implicaciones, ¿no? Hay otro, 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 pecado, o otra, no manera correcta de hacer las cosas, que es, no, no decidirse por la ciencia o por el relato, ¿no? Hay un relato, que es el rigor metodológico, no hay procedimientos, en ciencias sociales, hay procedimientos metodológicos, también hay cosas que se miden, también hay cosas que se constatan, también hay cosas que se superan, no hay cuestiones, no hay cuestiones demostrables, es, yo lo creo así, porque yo no lo he asido, aquí, aquí, yo, lo comentaba hace muchísimo tiempo, cuando decían, en páginas, en correos de la tuna, lo que ve, ¿no? En páginas decían, no, porque esto es tuna, y decían, si panera las colas de esta, mira, van a mirar una píntula, que parezca una mujer, y el origen es de la historia, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Nos tenemos historiadores, bueno, pues yo, no me creo historiadoras, si ahora, creo, que sí tengo conocimiento amplio, de métodos, para poder afirmarnos, esto y afirmar, ¿por qué? Porque antes ya pasé por un proceso, como decíamos ayer, desde aquí, entre todo lo que pueda parecer, uno, porque nosotros metemos, a veces, el bote, digamos, y ponemos, tú, los estudiantiles, salen, vuelven, como nada, no paga, tú, desde la turn, y demás, ¿no? Incluso, entrar en la biblioteca, nacional, no, lo constatan, mis compañeros, igual, son unos estudiantiles, en la biblioteca, y le salen, un alrededor de 2.500, reportes anteriores, y a lo mejor, nuestros 2.500, no sirven en serio, porque los otros, son algunos estudiantiles, que se mandó, se metatordeo, se metatomiria, en el caso, y tuvieras, ¿no? Hay otro, otro problema, que es, este, el detenismo, ¿no? Que, que, esto significa, que, una vez se ha hecho dado, la gente tiende a mover, que hay otras consecuencias, y que hay otros alcances, y que hay esos datos, que se pueden hacer, que se ha hecho dado, que, tenemos el, policismo, y el empirismo, en, esto es, así como, en algunos casos, también, el fotógrafo, ver que se ha hecho, en el otro, que hablamos ayer de una colección de fotografías de un amigo mutuo, porque además me parece, que tiene una colección impresionante. Ahí hemos estado parte de la colección a la que nos pusimos a usar. Y lo que hicimos es que en cualquier estado de la región, hasta en el norte, o en el norte más incluso. Y mucha gente lo vio, porque nosotros lo descubrimos en Facebook, pasamos de largo, ¿por qué edades? Ustedes y las mujeres no se le hablan de ver, ¿no? Entonces, a eso se refiere que ustedes dicen en Facebook. Se desechan la tucha, porque no juegan con lo que yo pienso. O, le invento al dato, lo que yo quiero. Lo veíamos también con la foto de la escritura blanco y rojo. Que, pues como la foto no era muy muy cara, alguien se metió que las mujeres estaban ahí, y las mujeres estaban ahí, pues eran como que la rienda de bebidas, ¿no? Y resulta que después de todo vino un poco, el mejor resultado, resulta que no es que ya tiene que ser. O, el caso de la, de la fotografía de la Escuela de la Universidad de Calixta, que fue de entrada en 1924. Porque seguramente, yo creo que es el momento malísimo, seguramente no. Pero seguramente encontraron algún dato estricto de esa primera escritura en 1924. Y no fueron más que nadie que yo era eso. ¿No? Entonces, pues hay que tener que valorar la investigación. Y no dar por eso hasta aquí. En realidad, tenemos claro, con el mayor incertiabilidad, de que lo que estamos haciendo es correcto. Que con los dos tenemos muchísimas fotografías, y muchísimos datos que nos han salido a la luz, porque no hemos podido todavía, pero no han salido todavía, que están los suficientemente contrasados para dar esa cosa. Luego, hay, este, otro que tanto es de la gráfica, que tú tienes que ir visto hoy como 19, ¿no? Porque es el artístico, ¿no? Todos me presenten aquí. Pero luego vamos, ¿cómo amanece? Y no critico ni siquiera. Yo creo que eso acabó durante muchos años, ¿no? Que algunos de nosotros nos paguen unos cuadrados. Hablamos del Medioevo. Nos hablamos del Medioevo como una época que era así como de cortito. El Medioevo se divide en estados, hay una licenciatura especial, doctorados más que especialidades, sectores que les tienen en Medioevo, porque es una etapa tan larga como San Frito, que no se puede categorizar en una sola cosa, ¿no? Pues el Medioevo es ya que falla, pasó eso, ¿no? Y luego hay que hacer el cronologismo, ¿no? Que es este... Esto es un poco lo que sale del tiempo histórico, ¿no? Lo que normalmente nosotros conocemos en historia, pero pues hay estas etapas, ¿no? Pero los historiadores están descubriendo que las etapas del mismo, como decían, por ejemplo, no sé si no recuerdo la figura de los anales, o como porque decían, que realmente no hay un siglo XIX, como Chávez, sino que hay un siglo XIX de edad. No por las fechas, sino por los cambios. Hay muchas cosas que aparecen en el 20, que pertenecen al siglo XIX. Yo creo que incluso en el siglo XX no tenemos todavía muchas cosas que no han recibido mucho de hace, desde el siglo XIX, una de ellas es la prima, por eso que no conocemos la traducción, o que no hemos terminado con esto. Ya estamos construyendo nuestro paso por la historia. Y bueno, con nada de eso, tenemos que la historia puede ser un medio para entender lo que vivimos, y puede ser un medio para... Y puede ser un medio de uso. Y aquí se va a entrar abajo en la cuestión que tenemos. ¿Por qué es importante estudiar? Los que hemos tenido la fortuna de haber... Los que hemos tenido mucho tiempo de estar... Hemos visto a la misma gente haciendo las mismas cosas, y manejando el colectivo de la misma forma, colectivos colectivos, de dirección a las mismas personas. Si la historia también sirve, o le ha servido a la gente, el uso de la historia le ha servido, como por pagarlas, le ha servido para verificarse personalmente, y visitarse adultos. En algunas ocasiones, no porque todo sea dinero, pero sabemos, no lo pagamos, el colectivo latino, es un colectivo lleno de egos, todo el mundo se crea la tuna solita, y todo el mundo tiene su tuna, está bien. Y está bien, ninguno pago en mi tuna, pero no tengo problema. Sin embargo, a la hora de estudiar, a la hora de investigar, a la hora de transmitir, uno no puede ponerse a la historia. Y tenemos ahora, que esta, uso de la historia, ha sido como parámetro, para el popular, para Vietnam, para el mundo. Y tenemos estos fenómenos, las decisiones de vitalicia, las decisiones de unidad y parámetro, las asociaciones rectoras de todo el colectivo, los polipique, la corrupción, el mentir, defilizar, ocultar, mentir, plagiar, eso también lo descubrí, me parecido mucho. Hostilar, y si me puedo decir, porque en México, me imagino, pero en México precisamente hacer, tampoco lo estamos investigando con serenidad, y sin compromiso político contrarse, político me refiero no al general, me refiero político entre los amigos, que hemos sido tirados, realmente hemos sido tirados o no, desde amenazando nuestras tunas, amenazando la permanencia de nosotros en nuestras tunas, y mientras que nosotros, en los procesos humanos, sí se vio, nuestra tragedia crea, pero bueno, es un verdadero. Y tenemos el cauditismo, yo creo que además, es una cuestión que tenemos en México, siempre vamos por el lado del caudito, y lo que dice el caudito está bien, esto que lo digo, el caudito lleva muchos años, miren cuánta gente la gasta, el caudito, que suena conocido, vino a su mente alguien, a un grupo, a una persona, yo creo que sí, yo creo que sí, que los que hemos estado en esto, durante un tiempo, especialmente ahora, hemos visto cómo, la actividad del caudito, se monopoliza, en San Luis, en Querétaro, en el Vieto, y lamentablemente, en Guanajuato, siendo que Guanajuato, la única tuna académica que hay ahí, es estudiante en la Universidad de Guanajuato, y, en la ciudad de Guanajuato, como no quiero, porque hay otros en Saramanca, ¿no? Este, en Guanajuato, solamente hay una tuna, y esta zona, no vamos a dar esta actividad, se lo tienen que llegar, por terreno, como, cofradías, y una reciente asociación, que, mucho tenemos que tardar, vaya a suceder, y es decir, no la asociación, sino la gente, entre las asociaciones, agarrados, por estar, en esa asociación, a nivel américa, ¿no? Hay caudillos, que como los más historiadores, cuando tienen una plataforma, bien definida, se sustentan, hacia antiposismo, que es decir, yo privilegio al cuate, al pinterismo, le ofrezco a otros cuates, que le voy a presentar a extranjeros, cuando voy a hacer esto, o, al revés, o no te vamos a invitar, o no vayas a ir, y otra de esas cuestiones, lo que estamos hablando de la monta, o no, no son directas, pero no saben, porque si uno se presenta aquí, eh, pues, una cosa, puede ser, para dar una respuesta, ¿no? Eh, lo que hace este, este, este caudillo, o este grupo de caudillos, es una, una red. ¿Para qué? Para seguirlo normalizado. Eh, se percibe como carismático, de hecho, muchos hemos conocido, que es muy carismático, en principio, y después, bueno, nos lo sorprende, porque resulta que, si vas en contra de él, es decir, si no te vas a comer, estás en contra de él, y de todos, ¿qué es lo que sube con esto? ¿qué es lo que sube con esto? Lo que, lo que sube con esto, no, no pasa nada, a mí alguna vez me dijo, una fraternidad, me dijo, pero, ¿y tú que tienes contra ellos? ¿por qué no los quieres alcanzar? Por mí que ganan, por mí que se visten, por mí que va a ir, perfecto. Yo no tengo una contra de él, no soy quien, entre ni nada y nada, digo, primero porque no tengo la autoridad, ni el poder, segundo porque me lo quiero, tampoco. El problema que yo veo, es que, entran a nuestro ámbito, que es la universidad, y nos cierran los espacios. Entran a nuestro ámbito, que es lo benéfico, y nos hacen quedar mal. Entran a nuestro ámbito, que es el de, como, como, claro, como yo estoy, que somos alumnos del conocimiento, el no estar prejuiciado, el ser tolerante, el ser compañero, porque nosotros decimos, somos una hermandad, pues si somos una hermandad, los que somos hermanos. Porque realmente, digo, y esto, muy poco, será que a lo mejor, no estoy dentro del dieterismo, pero yo hice un poco respuesta, en algunas ocasiones, cuando se repiere, de un, algún tumbo, de una tuna, que está pasando un momento malo. Y pues si, tres o cuatro, pero no hay vómito, entero de tunas, que pueda responder. como hay, en otros lugares, como, no sé, me imagino que, en España, eh, igual no está extendido, pero, yo siempre he tomado, pensar que, cuando una tuna es, no se le permite, ir de parte, por ejemplo, el resto, no responde. Pues, la tuna es un, y como tal respondemos, ese es el ideal, para mí. Igual, estoy siendo muy ectónica, pero bueno, yo he visto como, en otros lugares, o sea, cantar la tuna desde un medio, y todo el mundo se va a vivir. Y no para dependerse, sino para demostrar que la tuna, ni somos vagos, ni somos tontos, ni somos gorrones, en el sentido de que, sino que somos, lo que somos, universitarios, tratando de la música, estamos, están haciendo redes, de conocimiento, de intercambio cultural, de proyectos, que tienen que ver, con la permanencia cultural, de este fenómeno que somos. Eh, en Tuna, en esta monta, trabajando, en incluir a la tuna, y la institución universitaria, con la parte, matrimonio, y material, de la humanidad. Hay muchísimos problemas, para hacer esto, para lograr esto, que tienen que ver, no solamente, con las exigencias del UNESCO, que tienen que ver, con el estar fundamental, de todo el tiempo. Tienen que ver, con que la gente UNESCO, no se va con un chiquita, yo, y aquí gente, incluso me decía, que se da un nuevo proyecto de que se murió bien en el meteorito. Y resulta que con quien me estás hablando es un experto. Y se ríe en tu cara. Y no lo regresas solamente cuando no va de parcha. No, es de nosotros. Y te corrige, porque la gente es así. Te corrige el lácteo donde estás preparado. Diciendo que me recitando. Brevemente, yo creo que explicando esto, si hay que desarrollarlo, porque es más complejo que esto. Haber de analizar y no temer a pedir la fuente de todo lo que nos dice. Porque la única manera no puede llegar al conocimiento externo. Las teorías no son leyes. Es decir, ya hay ciencia. Si quieres ciencia natural, se ha venido a la ley. Las teorías que hablamos son teorías. Y una teoría es que a mí se confunde a usted de buscar. Y esta es otra idea de sentido común. Una teoría es un cuerpo de investigación con resultado que explica lo mejor posible la realidad. Y la única manera de explicar lo mejor posible la realidad es investigarla en profundidad. Por eso nosotros nos sacamos vídeos. Bueno, en el cárcel de los señores míos y de otros. Nos sacamos publicaciones todo el tiempo. Así como hacen otras personas en el documento. Y que no tienes un libro. No tengo un libro porque lo estoy escribiendo. No lo termino. Todavía no termino. Ya que vamos a empezar a sacar el libro. Por supuesto. Pero no lo termino. ¿Por qué? Porque no es que fundamentado hay una teoría de la historia de nadie. Que las cosas son así. Si yo no tengo la certeza. Y la certeza no es grabada en el sentido común. En el documento. En algunos lugares. Bueno, eso es un poco de explicación de cómo funciona la gestión. Pueden verlo en ese libro que les comento. Lo que les explicaba manualmente. No quisiera seguir aquí. Porque esto es una explicación de las cuestiones políticas. Se puede aplicar. Recuerden que el macrocosmo se confunde con lo que sucede en el microcosmo. En microcosmo. Pero sí les quiero comentar. O sea, cuando empecé dos días antes por ahí. Tenía un montón de amigos que querían invitarla a muchos años. A las conferencias. Y pues. Que iban a invitar un programa así. Ya no, no se puede. No, no. Las conferencias. En México le han invitado a dos femeninas a hablar de femenina. Que bueno, también. Me encantaría invitarla a hablar de otras cosas. Pero bueno. Pero también hubo una época. Cuando empezamos a manejar términos que a la gente no les gusta. Pero ustedes. A veces uno le dice la gente. Uno le insulta. No es un insulto. Es una categoría de análisis. Lo expliqué alguna vez en un artículo. Cuando se lo mencionaba la palabra apócrita. Suena, suena, suena. Suena fuerte. Porque tu crees una carga. Y te pide. Debe igual. No porque la palabra sea realmente mejor. O sea, hay cosas que o son o no son. Y yo me acuerdo que en esa época. En ese momento. Me tocó estar enojado. Empezaron a buscar los amigos. Empezaron los platos. Empezaron los investigamientos. Empezaron las amenazas de altura. Empezaron a buscar una. Empezaron a buscar una. Y las acusaciones. Hacia gente de ninguna industria. A querer destacar. Y debería hacer. Porque bueno. O sea. Que hubo. O sea. Que hubo. O sea. 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 Que se deiga. Mientras hubiera. Me transmitira. Porque. Que quería. Haber. Un lugar. Un lugar. Un hogar. Un hogar. Para hacerlo. Y no porque al politécnico no me interese, al politécnico no me interese. A mí lo que me interesa era hablar del politécnico para estudiar que estaba más sin comprensión. Perdón, perdón, pero sí, aquí somos los que estamos, pero sé que va a haber un video, yo sí pongo a disposición lo que yo sigo en investigaciones. A ver qué quiere empezar. Somos muy pocos, no vamos a ser eternos. A veces, especialmente en las personas que hay algo, hay actividades que yo voy a hacer de manera personal con mi hija o con mi trabajo, que me han detenido un poco de hacer muchas cosas. Y luego los datos están desperdigados en toda la gran república mexicana. También se diría que debemos estudiar un investigador y otro, un investigador y otro. Lo debemos encontrar, todo en México, pero lo debemos poner en Puerto Rico, en Yucatán, en Tabasco, en Campeche, en Veracruz, sin estripar. No es solamente la cuestión bonita de que te presenten unas 8 o 20, y te digas, ¿a qué vista qué? No. Porque la única manera que tú hablas, la única manera de seguir estableciendo, es conocer el nombre del mundo. El tiempo presente se analiza a través del pasado. Y el tiempo presente es el pasado de lo que viene. Yo invito a quien quiera comenzar, pues que comiences todo, como compañero de un libro, entonces es una biblioteca y lo que sea. Y bueno, yo concluyo con esto. Espero que haya sido una biblioteca. Y muchas gracias por escuchar. Gracias. Aplausos.